Y soy ciudadana americana, categoría 19 de diciembre. Y los seis pasos fueron aprobados hace como cuatro meses. ¿Qué tiempo le falta para la cita? ¿Usted le pidió cuándo? ¿Cuándo le pidió a usted? Diciembre 19 del año que pasó. Ok, ¿usted le pidió en el 2023? Ajá. Perfecto, le aprobaron el caso prácticamente en un año, 11 meses, ¿correcto? Sí, más o menos. Muy bien, entonces si ya tiene cuatro meses que te aprobaron los seis pasos, a usted le quedan de cuatro a cinco meses para la cita consular, aproximadamente. Ok, pues está bien, muchísimas gracias. Dios le bendiga, mi amor, muchas gracias. Amén, igual. Bye.